Un violento choque se produjo en la mañana de este jueves en la esquina de avenida 59 y calle 94 en el que sufrió fuertes golpes el conductor de uno de los rodados. El accidente ocurrió minutos después de la hora 9. Fue protagonizado por un automóvil Volkswagen Voyage, patente KB Larga N 969, que transitaba por avenida 59 en dirección hacia el puerto. Y un vehículo Fiat 600, dominio alfanumérico Becorta KL 384, que se dirigía por la calle 94. El conductor del automóvil marca Volkswagen, de apellido Orotelli, intentó frenar el rodado, tal como lo reflejan las marcas en el pavimento, pero no pudo impedir la colisión contra el vehículo Fiat, cuando éste ingresó por la calle 94 a la avenida 59 para cruzar la misma. Como consecuencia del fuerte impacto, ambos rodados experimentaron daños de importancia, en tanto que el conductor del vehículo más pequeño padeció fuertes golpes en diversas partes del cuerpo. Minutos después del choque, el conductor de ese automóvil más pequeño fue trasladado en una ambulancia de los servicios sociales de la Usina Popular Cooperativa al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreira para ser atendido en el servicio de guardia. El estado en que quedaron los vehículos, así como restos de los mismos esparcidos sobre el asfalto, reflejaron la violencia del impacto. Gracias por ver el video. Gracias.